Música Alias Cesarín estaría en Medellín, por lo menos eso es lo que sospechan las autoridades luego de conocerse sobre su fuga en el departamento del Meta. Por eso el ofrecimiento de hasta 30 millones de pesos para quien ayude con información sobre el paradero de quien en su momento fue uno de los principales hombres de la oficina y de alias Valenciano. Es clarísimo que Cesarín delinque en Medellín y por eso la preocupación nuestra y el llamado al gobierno nacional para que tome carta en el asunto. Sobre la decisión de un juez al darle beneficio de casa por cárcel hace varias semanas a alias Cesarín en el departamento del Meta y su posterior fuga de su propia residencia, la alcaldía mostró desacuerdo y pide cambios en la legislación que permiten este tipo de decisiones. Este tipo de cosas no pueden seguir pasando, esto es la crónica de una fuga anunciada. Ya Medellín había tenido el mismo caso con alias Ronald. La policía en sus esfuerzos y toda la articulación con los organismos de seguridad y justicia están haciendo su trabajo, pero los jueces están dejando a estos individuos en las casas para que inmediatamente regresen a sus actividades delictivas. En su cuenta de Twitter, el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, también ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por alias Cesarín, sumándose a la cifra que ofrece la alcaldía de Medellín.